El pasado miércoles 25 de septiembre se dio inicio en el gimnasio monumental María Gallardo de Osorno a un evento deportivo de primer nivel, el Campeonato Sudamericano Femenino U21 de Volleyball, transformando a la ciudad de Osorno en la capital del Volleyball Femenino a nivel sudamericano, donde las selecciones de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú buscan uno de los tres cupos que entrega el certamen para asistir al Mundial de la Categoría a realizarse el próximo año en Indonesia. Durante la ceremonia de inauguración se realizó ante alrededor de 3.000 personas que llegaron hasta el monumental María Gallardo. En la oportunidad del presidente de la Federación de Volleyball de Chile, Feboche, José Jorge Pinto, valoró el trabajo conjunto con el municipio para traer este evento internacional a Osorno, descentralizando de esta manera el deporte. Bueno, este es el comienzo de esta fiesta de Volleyball Femenino. El año pasado tuvieron las fiestas trayendo el Volleyball masculino y como lo dije recién en el discurso, cuando uno ve autoridades que no están preocupadas del deporte, se ocupan del deporte, uno lo único que tiene que hacer es tratar de traer eventos. Nuestra filosofía en la federación con el directorio es traerlo a todo Chile, porque creemos que entre más ciudades tengamos más culturas de Volleyball, crece el deporte y crece el Volleyball y el ejemplo está que después tenemos resultados. Recibimos ayer un historio difónico, por tanto, gritar ayer. Entonces, clasificamos por ranking con los 19 femeninos, antiguamente el Volleyball masculino era el que tenía logros y el Volleyball en playa, pero hoy el femenino está dando que hablar y es cosa de acordarse, los panamericanos salieron quinto y fue una conexión que tuvieron con el público. Y elegimos Osorno justamente por eso, además que yo soy de la zona y teníamos que demostrar que a Osorno sí les gusta el Volleyball en un lugar donde el básquetón también es fuerte, pero se puede convivir con todos los deportes en un recinto, así lo estamos demostrando hoy día. Por su parte, el director nacional del Instituto Nacional del Deporto, Iserrael Castro, señaló que siempre es importante descentralizar el deporte y llevarlo a regiones, en este caso la comuna de Osorno, instancia donde se juega la clasificación a un mundial. Es siempre importante descentralizar todo lo que es el deporte, hemos tenido grandes eventos, vienen más eventos también que están en cartelera el próximo año, no olvidar que tenemos un mundial de fútbol, tenemos la America Cup también del básquetbol, tenemos un mundial de ciclismo, pero también es importante que el deporte se multiplique, para eso es muy importante estar presente en todas las regiones de nuestro país y no solo en la capital regional, por eso que este evento se haga aquí en Osorno tiene un tremendo valor y un evento también de una tremenda magnitud. Hay que pensar que acá tres equipos van a clasificar al mundial sub-21, así que aquí se está jugando realmente no solo un sub-americano, sino que también lo estamos jugando en la clasificación a un mundial, y que es bueno también ver el apoyo del municipio y la gente como ha respondido con un marco de público que es maravilloso en el día de hoy. Similar opinión entregó la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, señaló que es importante la realización de esta actividad en Osorno, iniciativas que agregó son importantes de apoyar. Así es, como gobierno del presidente Gavir Boria, a través del Instituto Nacional de Deportes, seguiremos apoyando este tipo de actividades, este es un ejemplo claro que no solamente en Santiago, están las capacidades, el trabajo colaborativo y en equipo, para hacer este tipo de actividades que contribuyen a que los países se puedan seguir mejorando las relaciones a través de estas delegaciones, como también es una oportunidad para quienes hoy día concurran aquí, de hacer una motivación y hacer del deporte su vida. Para el alcalde de Osorno, esta fue una gran alegría, concretar este campeonato sudamericano femenino U21 de vólibol en Osorno, destacando y valorando el trabajo conjunto con la Federación de Vólibol de Chile, el Ministerio del Deporte, lo que refleja que se ha hecho en este tiempo en materia deportiva. Sí, mira, primero que nada yo quiero agradecer muy sinceramente a don Jorge Pino, que lo tengo aquí a mi lado, presidente de la Federación de Vólibol, por creer primero en Osorno, creer en el municipio de Osorno y en sus autoridades. Esto no habría sido posible si no hubiéramos contado con el apoyo de la Federación Nacional y del Ministerio del Deporte que dirige don Jaime Pizarro. Por eso era muy importante la presencia hoy día del director nacional del IND, porque hemos tenido un trabajo muy estrecho en muchas materias deportivas, y ustedes han sido testigos de aquello. Y hoy estamos dando un broche de oro a todo el trabajo que hemos desarrollado en estos tres años. Esto no se consigue al azar, aquí hay un trabajo, hay una voluntad, hay una disposición, hay una colaboración. También agradecer a la empresa privada, que nos ayudó a financiar este evento y hace posible que hoy día estemos viviendo el vólibol de primer nivel de Sudamérica. Obviamente estamos nerviosos ahora porque viene el gran partido de Chile-Argentina, donde vamos a ver un muy buen vólibol, y es lo que esperamos que eso suceda. El marco de público extraordinario, agradecer al público sornino que vibre con el deporte, que vive el deporte en nuestra ciudad, y es por eso que nos atrevemos también a hacer este tipo de eventos. Hoy día me siento tremendamente feliz, orgulloso del trabajo que hemos hecho junto al Consejo Municipal por motivar el deporte en nuestra comuna, porque sabemos que es el reflejo para nuestra juventud y para nuestros niños. Seguiremos trabajando en esa línea porque vienen nuevos desafíos para nuestra ciudad en el ámbito del deporte profesional y de alto rendimiento. Además, en la oportunidad, el Edil recibió la certificación de la Villa Olímpica de Osorno por parte del Comité Olímpico de Chile como Centro de Entrenamiento Olímpico, un logro que realza la infraestructura deportiva local y que fue entregada por José Ignacio Gómez, lo que fue valorado por el jefe comunal. Bueno, es un tremendo orgullo poder hoy día exhibir esto. Hace un año atrás nosotros nos reunimos con el presidente del Comité Olímpico y dimos a conocer que teníamos acá una Villa Olímpica, pero no estaba certificada por el Comité. Y ellos, a fines de este año, perdón, del año 2023, hicieron una visita acá a Osorno y vinieron a conocer nuestras instalaciones. Y esa visita permitió que este recinto sea reconocido como recinto de alto rendimiento y pueda exhibir los anillos olímpicos como corresponde. Por eso hoy día esto es muy importante, sobre todo para nuestros deportistas y jugadores, estrenadores, dirigentes que aman el deporte. Porque pronto lo vamos a instalar en nuestro principal acceso a la Villa Olímpica y va a ser un recinto realmente reconocido por el Comité Nacional y también un centro de alto rendimiento donde vamos a seguir fortaleciendo el deporte local y también el deporte regional. Porque insisto, Osorno debe ser la capital del deporte en la región de Los Lagos. En lo netamente deportivo, el partido inaugural enfrentó a las elecciones de Brasil y Colombia con un contundente triunfo del equipo brasileño por 3 a 0 con parciales de 25 a 16, 25 a 13 y 25 a 11. Mientras que en el partido de fondo, Chile cayó ante Argentina por 3 a 0 con parciales de 25 a 17, 25 a 20 y 25 a 23. Al finalizar el encuentro del técnico de Chile, Edmundo Guillaume entregó sus impresiones de lo que fue el encuentro. Si hablamos del juego de Chile, me parece que no jugamos bien. Después es cierto también que el rival condiciona mucho. Es un rival de otra categoría, digamos. Lo han demostrado en todos los partidos amistosos que jugamos. Hoy en el partido oficial también. Son el último campeón. Cuando eran U19 salió un campeón. Le ganaron 3 a 0 la final a Brasil. Es un equipo muy compacto, que juegan muy buen volei. El tema para nosotros es, a pesar de que uno pueda estar conforme o no, sacar las cosas positivas, trabajar sobre las negativas, potenciar las positivas. Y nuestro nivel, nuestro torneo es Bolivia y después tratar de conseguir el bronce. Ese es nuestro nivel. Si a partir de ahí conseguimos meter un resultado de estas hazañas deportivas que ocurren cada tanto, el equipo tiene una predisposición enorme. Si acompaña un poco el rendimiento del día, podemos dar un batacazo. Pero nuestro campeonato es ganarle a Bolivia y después tratar de jugar, de ganar el bronce como lo hicimos en La Paz hace dos años. Para poder clasificar el mundial, para poder, como Argentina, como Brasil, crear una tradición de volei de más de 30 años jugando mundiales. Por lo cual, las jugadoras ya tienen una cultura del deporte enorme, juegan de una manera diferente, tienen más claros los conceptos. En fin, tenemos que seguir trabajando. Es así. Pero en el primer set le demostraron la tarjeta amarilla. Sí, el arbitraje fue... No voy a hablar de los árbitros, no voy a decir nada. Le mostraron la tarjeta amarilla porque soy un tipo temperamental y protesto. Guillaume además señaló que el partido a ganar es frente a Bolivia este viernes, destacando lo que ha sido la ciudad como sede del campeonato sudamericano femenino U21 de voleibol. Organizamos el torneo para tener un día de descanso, poder ver a Bolivia contra Argentina, estudiarlo bien y tratar de tener el mejor resultado posible. Es el partido que tenemos que sí o sí ganar para ir a semifinal. ¿El marco es el público acá nosotros? Impresionante. Hasta ahora todo lo que tiene que ver con la sede, impresionante. El lugar, no solamente estadio es lindo adentro, hermoso afuera, las instalaciones, dónde estamos, el hotel que estamos, es buenísimo. La verdad que hasta ahora no tenemos nada de qué quejarnos. En tanto, la capitana de la selección femenina de voleibol U21, Milena Margaría, también entregó sus impresiones post partido. La verdad, bueno, Chile es un equipo muy complejo, más el público que teníamos en contra y nada, siento que estuvimos muy enfocadas y paso a paso para lo que se viene. Este es el tercer partido, entre comillas, oficial que han jugado y han ganado todos los partidos. ¿Y son campeonas en este momento? Sí, la verdad sí, siento que los partidos amistosos previos a Chile nos vino muy bien también para ir aceitándonos lo que es el torneo y mantener el foco. Y nada, obviamente muy contenta con los resultados, también fuimos probando varias cosas que fueron saliendo y pudimos llevarlo bien. ¿Qué le pareció el marco de público acá en Oson? Lo que me pareció, lo que más me llamó la atención es que siempre en todo momento estuvieron ahí. O sea, creo que no hay momento en la cancha que no haya escuchado un grito o algo. Y nada, obviamente creo que eso le sirvieron también mucho a las chilenas para seguir ahí en el partido. ¿Cuál es la expectativa ahora que tienen para el próximo duelo ante Bolivia? Nada, bueno, seguir con el foco, concentradas y obviamente salirlo a ganar. Ese es nuestro primer objetivo. Y nada, paso a paso para conseguir la plaza para el mundial. ¿La instalación, la ciudad, el clima, el gimnasio? ¿Qué te pareció? Bueno, primero la gente en Chile en general, donde jugamos los amistosos y acá, súper buena. Estamos todas reagradecidas, el hotel 10 de 10, la comida muy rica, siempre todos educados, nos alojaron muy bien, la gente muy buena, muy compañera y nos hace sentir muy cómodas, la verdad. El Campeonato Sudamericano Femenino U21 de Bolo y Bolozorno 2024 continúa con los partidos entre Colombia-Perú, Bolivia-Argentina y en el gimnasio monumental María Gallardo, estando las entradas ya disponibles en Ticket Pro. ¡Gracias!